Una labor altruista que este año busca beneficiar a más de 2.000 pobladores vulnerables del distrito de Huanchaco. Jordan Piminchumo es un joven voluntario que desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del año pasado, realiza distintas campañas solidarias. Así que tomamos la iniciativa de hacer esta campaña a nivel distrital y el objetivo fue beneficiar a 1.500, pero llegamos a 1.200, cerca de 1.200 hogares en donde fueron repartidos en siete sectores del distrito en condición de vulnerabilidad. Y estamos ya en campaña todo este mes de recolección, de acopiar estas donaciones de ropa para clasificarlos. Así que es un trabajo muy fuerte y luego también llevarlos a distribuir. En esta oportunidad, por la temporada de otoño, un grupo de personas residentes en Huanchaco viene recolectando ropa abrigadora. Cuentan con cinco puntos de acopio, pero también acuden hasta las viviendas para recoger los donativos. Y el día viernes en Ramón Castilla, en la Loza Deportiva, mismo horario, y el sábado 22 en la Plaza de Armas del Milagro. Estamos allí finalizando prácticamente ya la primera etapa, que es el acopio de las donaciones. Si son de Trujillo o de otros distritos, también pueden sumarse a esta campaña. Solamente llamando al 9535-51072, estamos yendo los días martes y jueves a todos los puntos de Trujillo que nos han escrito para poder recoger lo que quieren donar. En los sectores del Centro Poblado del Milagro también ha realizado ollas comunes con enseres donados por la colectividad. Jordan, líder de este movimiento ciudadano, asegura que las entregas se efectúan con transparencia. Para cualquier apoyo, pueden escribir un mensaje al Facebook Jordan de Huanchaco o comunicarse al 953-551-072.